Exposoya 2018 Parcelas demostrativas en campo con nuevas variedades de soya Paquetes tecnológicos Fertilización de base con nitrógeno Nuevos híbridos de maíz, girasol y sorbo Y programa de agricultura sustentable Exposición y dinámica de maquinarias y área ferial 9 y 10 de marzo, en el Centro Experimental de Anapo, kilómetro 79, carretera Santa Cruz Trinidad Organiza Anapo, producimos alimento para Bolivia